Una tarde me fui hacia extraña nación pues lo quiso el destino pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan. Todo aquel que por diferentes situaciones ha tenido que emigrar a otro continente, país, estado o ciudad se sentirá identificado por esta canción escrita por Noel Estrada en tan solo 10 minutos y que al final nos da esa ligera esperanza que volveremos algún día a ese lugar que añoramos, a ese viejo San Juan. Bienvenidos a la historia de En mi viejo San Juan. Noel Estrada nació en aquel lejano 4 de junio de 1918 en Isabela, Puerto Rico, pero desde muy joven vivió en San Juan, el lugar que sirvió de inspiración para años después hacer la hermosa canción inmortalizada por un sinfín de artistas de talla internacional. Sus padres fueron Juanita Suárez, enfermera de profesión y su padre Eloy Estrada, maestro de escuela, ministro evangélico, pianista y amante de la música. En la casa no había educación musical formal, solo estaba el piano de su padre y su autoenseñanza. Encontrando ahí los inicios de la grandeza de este compositor. Pasaron los años y transcurría la Segunda Guerra Mundial. Fue entonces que su hermano, Eloy, que se encontraba en Panamá con el ejército, le pidió que escribiera una canción con la que él y sus compañeros pudieran calmar la nostalgia que sentían por regresar a su país y de volver a ver el mar algún día desde ese su viejo San Juan. Y fue así como en aquellos momentos de nostalgia e incertidumbre que el mundo vivía, Noel escribió uno de los que pudiéramos llamar los himnos de Puerto Rico. Pero más allá, la canción con que cualquier persona que ha dejado su hogar se siente identificada con la añoranza de algún día poder regresar. Todo esto cuando Noel tenía solamente 25 años de edad. Su creación fue interpretada por primera vez en aquel lejano 20 de agosto de 1943 por el trío Vegabajeño, creado de manera informal en el campamento militar de Tortuguero de Vegabaja. En 1977, el alcalde de San Juan, Carlos Romero Barceló, la declaró himno de la ciudad capital. Noel se marchó el primero de diciembre de 1979 a la edad de 61 años, dejando un legado de más de 600 composiciones, donde, curiosamente, en mi viejo San Juan no fue su composición favorita. ¿Me extrañarás? Una de sus últimas canciones era su predilecta, que trata de lo que acontece cuando uno de los miembros de una pareja romántica muere. Me extrañarás cuando no esté contigo. En 1966 fue declarado hijo adoptivo de la ciudad de San Juan y se le entregó la llave. El gobierno español le confirió la condecoración Cruz de Caballero de la Orden de Isabel la Católica, en 1972 y el diploma de excelencia como compositor, otorgado por don Miguel Alemán, presidente de México, y la famosa pianista y compositora mexicana Consuelo Velázquez. Dentro del legado de esta inconfundible canción se encuentran interpretaciones en los idiomas de alemán, inglés y francés, y por lo menos se han realizado mil grabaciones de la canción alrededor del mundo. Hay versiones de todos los géneros musicales, incluyendo instrumental, acústico, tango, bolero, ranchera, e incluso una versión disco de Oscar solo. Dentro de estos intérpretes encontramos al mismo Noel Estrada, En mi viejo San Juan, ¿Cuántos sueños sorger? Los Panchos, En mis años de infancia, mi primera ilusión, Vicky Carr, Y mis cuitas de amor, son recuerdos del alma, Marco Antonio y Jorge Muñiz, Rocio Durcal, Pues lo que hizo el destino, pero mi corazón, Juan Gabriel, Y la más famosa de todas, con el rey del bolero ranchero, Javier Solís, En mi viejo San Juan, es una canción eterna, y atemporal, una de esas canciones, como las que ya no se hacen, y de esos amores, que ya no existen, ¿Quién no siente nostalgia por el primer amor? ¿Quién no recuerda los paseos por las calles de su juventud? ¿Quién no se siente lejos de su hogar cuando está en el extranjero? ¿Quién no dejó su corazón frente al mar? Esa, esa es la magia, de En mi viejo San Juan. ¡Gracias!